Todos los días voy a verla, todos los días, hasta incluso los domingos de gnocchis. Como dice el dicho, es de sus amores que matan, porque por más que yo elija verla, todos los días me destruye un poco más. ¿Pero qué culpa tiene ella? Muchas veces me pregunté por qué a ella, bajita, de contextura delgada, con sus peinados particulares, los cuales yo siempre me tomaba el tiempo de despeinarla para que se enojara un rato. Le venía bien enojarse a esa mujer, así conocí un poco lo que es el enojo dentro de tanta bondad. Es algo que nunca nadie me va a poder explicar. ¿Por qué, de todas las personas del mundo, le tocó a ella? Siempre que llego, ahí está la señora Irene. Hola, abuela, ¿cómo estás? Hola. ¿Soy Mata? Sí. ¿Te robás de mí? Sí, 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 me acuerdo, sí. El médico dijo. Se le borrará la memoria, pero no los sentimientos. Y esa es la razón de mi voluntad para ir todos los días a contarle una historia. No es fácil contarle su historia, porque le digo todo con lujo de detalles que ni ella reconoce. Su cuento favorito es la historia de cómo conoció a mi abuelo. Me emociona contársela, porque veo en sus ojos ese brillo y me hago una leve ilusión de que algún día pueda recordar. Había una vez, un verano, el verano de 59, San Bernardo, Costa Argentina. Es como sonó, Wonderwall. ¿Wonder qué? Wonderwall. ¿Qué wonder? Y así es como esta historia de amor terminó. ¿Au? Abuela. ¿Estás acá? Era una ilusión mía. Eran mis ojos los cuales no podían ver la realidad. No era ella teniendo un mal día, sino que me engañaba. El mundo se me vino abajo. Mis ilusiones se derrumbaron. Un vacío invadió mi cuerpo. Y al igual que Irene, dejé de sentir. ¡Gracias! ¡Gracias!